En este vídeo vamos a aprender qué pasos hay que seguir para estudiar los sólidos sedimentables presentes en una muestra de agua. El procedimiento se aplica a cualquier tipo de agua que contenga partículas sólidas suspendidas. Con esta exposición aprenderéis a identificar los parámetros que conforman el estudio de los sólidos sedimentables de un agua y a definir su significado. A seleccionar y preparar los materiales de laboratorio que se necesitan para emprender este estudio y cuáles son las etapas de las que consta el procedimiento de medida. Para ello, el vídeo se divide en los siguientes apartados. En primer lugar, un repaso de los conceptos y principios básicos del método de medida. Después, una descripción de los materiales necesarios. Y una descripción paso a paso del procedimiento de laboratorio con ayuda de un vídeo explicativo. Terminaremos con unas conclusiones generales sobre lo aprendido. Recordemos que el contenido total de sólidos presentes en un agua es la suma de los sólidos que se encuentran disueltos y los sólidos que están en suspensión. Una parte de los sólidos suspendidos se puede separar por sedimentación, ya que caen hacia el fondo cuando el agua se deja en reposo el tiempo suficiente. Se denomina sólidos sedimentables a la porción de sólidos suspendidos totales que sedimentan en una hora. Los sólidos que permanecen suspendidos en el líquido clarificado o sobrenadante se llaman sólidos no sedimentables. El estudio de la sedimentación de los sólidos en suspensión comprende varios aspectos, tales como la medida del contenido de sólidos sedimentables, la medida del llamado índice volumétrico de lodos o IVL y el análisis de la velocidad de sedimentación. Estos parámetros son útiles en el diseño de operaciones unitarias de sedimentación en la etapa de tratamiento o decantación primaria de estaciones de tratamiento de aguas potables o de estaciones de depuración de aguas residuales. Asimismo, son imprescindibles para el seguimiento de la eficiencia y calidad de estos tratamientos primarios. El contenido en sólidos sedimentables se puede expresar mediante una medida gravimétrica en miligramos por litro o volumétrica en mililitros por litro. De acuerdo con el método gravimétrico, los sólidos sedimentables se calculan como la diferencia entre los sólidos suspendidos totales del agua bruta y los sólidos suspendidos totales del agua clarificada tras una hora de sedimentación. Estos últimos equivalen a los sólidos no sedimentables. En la medida volumétrica se obtiene el volumen que ocupan los sólidos que sedimentan en un litro de agua durante una hora y se expresa en mililitros por litro de agua. Esta medida se realiza en un cono de IMOF. El índice volumétrico de lodos indica el volumen que ocupa un gramo de lodo producido durante la sedimentación y describe la capacidad de los sólidos para sedimentar y compactarse. Se calcula dividiendo el volumen de sedimentación a los 30 minutos entre los sólidos suspendidos totales del agua bruta. Por último, la velocidad de sedimentación nos dice la distancia que desciende una partícula que sedimenta en la unidad de tiempo. Para calcularla necesitamos medir la variación de la altura del lecho con el tiempo y obtener la primera derivada. En el cono se mide directamente el volumen de sólidos. A partir de él se puede calcular la altura con esta fórmula. En este cálculo necesitarás saber las dimensiones del cono, que son la generatriz y el radio de la base. Para el estudio de la sedimentación de los sólidos necesitarás un cono de IMOF y su soporte. El cono es un recipiente graduado de paredes transparentes y 1000 ml de capacidad, que permite medir volúmenes con una precisión de más o menos 1 ml entre 0 y 100 ml y una precisión de más o menos 50 ml entre 100 y 1000 ml. Además, se requiere material para la determinación de sólidos suspendidos totales. Comienza midiendo las dimensiones del cono de IMOF si tu estudio de los sólidos sedimentables incluye la determinación de la velocidad de sedimentación. En caso contrario, puedes omitir este paso. En primer lugar, mide la generatriz. Para medir el radio del cono, dibuja un patrón de su base en el papel de filtro. Recórtalo, liégalo por la mitad y mide el diámetro con una regla. No olvides descontar el grosor de las paredes del cono. Agita el agua para homogenizar la mezcla y llena el cono hasta la marca de 1 litro. Deja reposar durante 45 minutos. Gira entonces suavemente el cono a derecha e izquierda y continúa la sedimentación 15 minutos más. Observa cómo el agua se clarifica en la parte superior y aparece un frente de sedimentación que desciende lentamente con el tiempo. Anota el tiempo que tarda el frente en alcanzar cada marca de volumen. Transforma los volúmenes en alturas y representa los frente al tiempo. Observa cómo en una primera fase la altura desciende linealmente con el tiempo. En esta fase la velocidad de sedimentación es constante. A partir de un determinado momento la altura disminuye cada vez más lentamente. En esta fase el lecho de lodo se compacta y el rozamiento entre partículas aumenta frenándolas cada vez más. La velocidad de sedimentación es la derivada de la curva en la región lineal, es decir, su pendiente. El volumen de lodos a los 60 minutos es el contenido en sólidos sedimentables. El volumen a los 30 minutos, hallado por interpolación de datos si es necesario, nos sirve para calcular el IUVL. Una vez acabado el proceso de sedimentación, toma una muestra del líquido sobrenadante y mide los sólidos suspendidos totales. Restándolo de los sólidos suspendidos totales del agua bruta, obtendrás los sólidos sedimentables expresados en miligramos por litro. En resumen, hemos aprendido que los sólidos sedimentables son aquellos sólidos suspendidos que se depositan en el fondo tras un periodo de reposo determinado. La sedimentación se describe adecuadamente a través de la medida de los sólidos sedimentables, el índice volumétrico de lodos y la velocidad de sedimentación. Conocer el valor de estos parámetros es fundamental para la operación de plantas de potabilización o de depuración de aguas. Y se miden fácilmente en el laboratorio dejando una muestra de agua en reposo en un cono de IMOV.